Dice que piensas, que piensas, que ya no te quiero, porque va en aumento. Una, está ya en su vestido, la vez que he cumplido, depende de eso. Que aumenten los daños contigo, que importan y también aumentan de ti. Me gusta que me hagan vanidosa, pero más me gusta soñarte mi esposa. Y es verdad que por el maquillaje me miran de ti, no puedo negarme. Y aunque cuando te vas a la cama y te lavan la cara, vuelvo a enamorarme. Muchas gracias por ese te amo, que está en las uñas que te han decorado. Y aunque cuando estamos en la cama, prefiero que sean tus uñas naturales, la que clave en mi espalda. Dice que el maldito espejo, que ha estado advirtiendo, que ha llamado pecho. Una, está ya en su vestido, el más divertido, para este travieso. Y aun en el amor que me tienes, ¿qué importa si comes milenres pasteles? Y es verdad que con el maquillaje me miran divinas, no puedo negarme. Y aunque cuando te vas a la cama y te lavan la cara, vuelvo a enamorarme. Muchas gracias por ese te amo, que está en las uñas que te han decorado. Y aunque cuando estamos en la cama, prefiero que sean tus uñas naturales. Las que clave en mi espalda.